Microscopía para todos. Es un proyecto impulsado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Biología de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, que tiene el objetivo de evaluar y estimular las capacidades científicas en estudiantes de secundaria de una manera participativa. Consiste en una actividad teórica práctica. Los estudiantes reciben una parte práctica en la cual realizan este armado del microscopio casero a base de moldes y material de cartón. Necesitamos solo una iluminación y un pequeño lente que lo pegamos en la parte posterior del teléfono de la cámara, el cual nos ayuda a visualizar mejor la imagen. Realizamos una muestra, una muestra sencilla que la hemos sacado de la cebolla, una pequeña capa. Ellos se impactan viendo esta parte práctica con el mentor que tienen, que se les proporciona a un voluntario. Ellos tienen la capacidad de desenvolverse y poder participar y poder ser críticos en estas diferentes opiniones. Un microscopio original es bastante costoso en nuestro medio. Sin embargo, gracias al proyecto Microscopía para Todos, los estudiantes solo necesitan 7 bolivianos para desarrollar su propio equipo casero. Un microscopio original cuesta alrededor de 1.000, 2.000 bolivianos, dólares. Es muy costoso. Por ello es que obtenemos este material casero que tan solo cuesta unos 6, 7 bolivianos y un pequeño lente que sacamos del puntero láser. Con eso, una inversión de 7 bolivianos nos ayuda a que ellos puedan desarrollarse y desenvolverse en la capacidad científica. Como no todos los colegios cuentan con un laboratorio, es por eso que intentamos implementar esta actividad en cada una de las escuelas. En los últimos años, las carreras científico-tecnológicas han tomado mayor relevancia por la exigencia del Estado, señala Rebeca Rodríguez, estudiante de Biología. El desarrollo tecnológico y científico está siendo más visible. Los países están desarrollando tecnológicamente mucho más que antiguamente. Y por ello es que estas carreras científicas-tecnológicas están siendo más demandadas actualmente y mucho más será en los posteriores años. Así que esta motivación que se les implementa a los estudiantes es de gran apoyo para ellos. Ante el éxito del proyecto Microscopía para Todos, se prevé su ampliación a nivel nacional. El próximo año comenzará a nivel nacional empezando por La Paz y también comenzará con Santa Cruz. Algo bajo el Ministerio de Planificación, puesto que ha tenido un gran impacto y un gran alcance. Hemos llegado a 1.200 estudiantes en 12 colegios, incluso a una universidad que nos llamó y que el trabajo fue muy bien aceptado.